Gallos Blancos de Querétaro y en fila el juego de este viernes ante los Jaguares de Chiapas. La tarea luce por debajo es complicada, pero es tiempo de fajarse e ir por el resultado. Más de un equipo por ahí dice que con Querétaro. Son tres puntos seguros, así que bueno, nosotros los jugadores tenemos que cambiar esa imagen. Tenemos que hacernos un equipo fuerte como en las temporadas pasadas. Así que bueno, como te digo, estamos conscientes de que nos estamos jugando todo. Está en juego el descenso. Vamos a ir desde el primer minuto a tratar de plantear un buen partido y traer un buen resultado. Mañana la previa del Jaguares contra Gallos.